Sí, es algo inexplicable, la oportunidad que desde que llegué aquí al Club Deportivo Toluca he querido y pues ahora que la tengo aprovecharla al máximo. A eso nos llaman acá para ganarnos un lugar y que no más digan no, tú vas a jugar, tú no vas a jugar, ya que para ponérsela complicada también al cuerpo técnico. La oportunidad va a llegar tarde o temprano, ahora nos toca a nosotros y pues los que siguen allá en 20, 17 o si nos toca ir para allá, pues exigirnos siempre para que tarde o temprano la oportunidad va a llegar para todos. ¡Gracias!